Cepeda desvela por sorpresa el título y la portada de su primer single Trasote. El concursante publica una imagen del sencillo que ha revolucionado a sus seguidores. Digo lo que vivo, narro el amor y la ilusión, explica el gallego en la imagen. Cepeda ha revolucionado de nuevo las redes sociales. En esta ocasión, por una razón estrictamente musical. Y es que el gallego ha desvelado por sorpresa el título y la portada del que será su primer single Tras salir de la Academia D.O.T. 2017. Esta vez es el nombre de su primera canción en solitario y en la fotografía que ilustra el sencillo aparece Cepeda con su guitarra en una azotea de Madrid. Detrás de él se pueden identificar algunos edificios míticos de la Gran Vía. Esta vez me gustaría deras las gracias, por vosotros, por aguantar el tsunami que habéis aguantado, por ser como sois. Esta vez digo sentimientos en forma de canción. Digo lo que vivo, narro el amor y la ilusión y abro el corazón a todos aquellos que lo quieran escuchar. Pronto se ha convertido en muy pronto. Solo os pido paciencia. Os quiero mucho, ha escrito en su Instagram. Finalmente, será este su primer single y no por ti estaré, la canción de la que ya dio un avance también a través de sus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.